Adivina quién sabe los secretos más profundos de tu vida ¿Quién dibujará tus sombras? ¿Quién perseguirá la mía? ¿Quién es el que sabrá tu destino y tus tantos puntos de partida? Oh, será la incógnita de tu vida, saber que nunca lo sabría Será la incógnita de tu vida, pero mi alma pide que siga Adivina quién sabe tus problemas y te dará la salida Adivina quién maneja tus miedos, pintura tus alegrías ¿Quién dibujará tus sombras? ¿Quién perseguirá la mía? ¿Quién es el que sabrá tu destino y tus tantos puntos de partida? Oh, será la incógnita de tu vida, saber que nunca lo sabría Oh, será la incógnita de tu vida, saber que nunca lo sabrá